Joder, los patos. Dos y media. Según mis cálculos, esto queda muy bien decirlo en el tema de las aventuras. Esto es increíble. Hoy he hecho, hasta ahora, 60 kilómetros. No me he encontrado con nadie. En todo el camino. ¡Nadie! Bueno, pues este soy yo. Me llamo Atila Madrona. Tengo 26 años y ahora mismo estoy dando la vuelta a Nueva Zelanda en bici. Llevo la tabla de surf conmigo y estoy haciendo un documental en vídeo. Son aproximadamente 16.000 kilómetros en 10 meses. Me gusta mucho montar en bici, surfear y hacer fotos y vídeos. Pero además también me gusta hacer tortillas de patata, los perros, vivir libre, cruzar ríos, meterme en el agua, hablar con la gente, extraírme, mis amigos, mi familia, mi novia y la aventura. Ah, no me gusta nada cuando llueve. Toda mi vida había querido montar en bici por el mundo durante un año y un día decidí coger y hacerlo. Como muchos me habéis preguntado cómo he conseguido esto, pues os lo voy a contar. Durante varios meses estuve pensando en una idea y fui a Microsoft a presentársela. La idea básicamente era que ellos me dejaran tecnología para poder trabajar desde cualquier parte del mundo y yo a cambio haría una película. Una foto todos los días y un capítulo en vídeo todas las semanas. Ellos al final aceptaron y me dieron un Lumia 1020, una surface y me ayudan a pagar el viaje. Después me dediqué a buscar otras marcas que me apoyaran. Necesitaba ropa, bici y así que estuve pensando. Entonces fui a parar a Transplant, que es una marca de alicante que me da la ropa y me hizo una tabla de surf. Hubo una marca de Barcelona que se llama Fina, que me dio la bici. Heimplanet, que son alemanes y me dieron la tienda. Y Carri Freedom, que son alemanes también y me dieron el carrito. Además tengo otros sponsors que me ayudan a difundir el proyecto. Como los chicos del Patin.com, Stand By Me, Grow Pro... Y gracias a ellos y a todos vosotros, pues esto se ha convertido en una realidad. Al final con la bromita, hace 5 meses que estoy de viaje en bici por Nueva Zelanda y he hecho 5000 kilómetros. Y me quedan otros 5 meses de viaje para llegar a donde empecé y acabar lo que un día quise hacer y conseguir. Lo mejor de todo es levantarse cada mañana y simplemente descubrir el mundo en bici y conocer a gente. Es una suerte poder hacer esto. A veces pienso que todo el mundo debería tener la oportunidad de hacer lo que de verdad quieren. Por lo menos una vez en la vida. El otro día iba en la bici pensando, de aproximadamente 80 años que vivimos, no tenemos uno, tan solo uno, para hacer lo que más nos gusta. No sé, estoy cruzando el camino que siempre te digo que da muchísimo miedo. Está lloviendo. Está lloviendo. Voy por el medio del bosque. Y aquí es que no vive absolutamente nadie. Joder, tío, qué cojones. Pero bueno, también mola a veces cuando pasa un poco de miedo, ¿no? Tengo una piel de gallina, tío. Soy un cagao, macho, soy un cagao. Soy un cagao, soy un cagao. Coja, que tiene algo de miedo, soy un cagao. Porque pasa con los últimos tiempos sonidos.